El suelo político no deja de moverse. Ayer Ciudadanos rompió su alianza con Valls por el apoyo de este a Ada Colau. Se consumaba así un desacuerdo que comenzó ya en Andalucía y que desde la foto de Colón se fue erosionando de forma muy clara. Era evidente que era una alianza precaria, bastante precaria. Ya desde el principio Valls fue un verso suelto y con toda la pinta de ir a soltarse cada vez más. Desde su espectacular irrupción en la política catalana, ese salto tan infrecuente, tan desconcertante, desde la política francesa a la política española y con su aparatoso currículum, era muy poco probable que nos enfrentáramos con un candidato al uso, con un hombre con vocación de ser discreto miembro de un coro. Era un solista demasiado destacado. Y era bastante evidente, por tanto, que aquella relación, a que el matrimonio, un matrimonio por interés y no un matrimonio por amor, tenía sentido, pero era difícil que fuera coyuntural. Para Valls, Ciudadanos era más bien un trampolín que le permitiera dar un salto brillante en la política española. Y para Ciudadanos, el trampolín era Valls, que permitía a Rivera soñar con dar un brinco por encima aún. Pero la situación tenía ese punto delicado, difícil de sostener. Sí, yo supongo que Valls ahora querrá crear su propio partido. Eso es lo que creo. Aprovechando el hueco que parece estar dejando en la política catalana una formación como Ciudadanos que se ha desdibujado algo. Desde su grandísima victoria en las autonómicas de 2017, la formación de Rivera ha ido debilitándose. Y este paso de Inés Arrimadas de la política catalana en la española, es decir, de Barcelona a Madrid, no creo que ha sido un éxito. No le ha dado demasiado a la política española de Ciudadanos y le ha quitado mucho a la política catalana en Ciudadanos. Si se produce este encuentro, pues pueden pasar cosas importantes. Bueno, por un lado puede ocurrir que el globo de Valls se vaya pinchando y quede en nada. Pero yo no creo que ocurra eso. Y además hay que considerar un factor muy relevante, que es que Valls va a contar con apoyos de mucho peso. Es, en fin, es el ojito derecho del gran dinero. En este momento está enamorado de él todo el gran poder financiero español. Un poder financiero que, por cierto, está algo menos arrobado que estaba antes con Ciudadanos. Y esto, que como decimos por el momento puede parecerse un eco de sociedad, podría llegar a más, a bastante más, en el caso de que en efecto se consumara la conformación de otro partido político y llegar a enfrentarse y a disputarse el mismo electorado en unas elecciones, por ejemplo, en las próximas elecciones autonómicas catalanas. Porque, estando como está delicado el equilibrio en el alambre del independentismo y el unionismo, unos nuevos agujeros podrían tener importancia. En fin, como decimos, se casaron por interés y no por amor, el divorcio no es una sorpresa, pero creo que es algo más que un eco de sociedad.